Yo venía de Mendoza, o sea, me dirigía para orar y no nos dejaron circular más. Y yo estoy acá abarada de dos sábados a la noche y yo no tengo plata. Sinceramente no tengo plata como volver y yo estoy desesperada. Mi mamá está preocupada, yo necesito volver, sí o sí. No con la espana de acá. No nos dan comida como tiene que ser y no sé. Como vamos a ver, yo necesito volver para oración, sí. No me apoteo. Y encima tenemos, los enfermos salieron de acá arriba y si nosotros nos enfermamos es culpa del gobierno porque nos juntaron con los enfermos. Sí, nosotros no tenemos la culpa de quedar atorados acá. Nosotros quisimos volver y nos metieron acá. Nosotros queríamos volver a nuestra casa, como ella está aquí, mira, queriendo volver a nuestra casa. Una colaboración, el gobierno que se ponga la mano en el pecho, nos ayuden. Sí, nos apestamos, nos apestamos por culpa del gobierno porque los que de arriba, estaban arriba nuestros, esos que vieron apestados, sí. Y nosotros venimos sanos y no es justo que salgamos enfermos de acá. No es justo que salgamos enfermos de acá. Y nosotros tenemos familia, tenemos hijos, tienen madre, padre, tíos, todo. Por favor, colaboración al gobierno y a la gente. Estamos aquí, en la habitación, estamos tres, sí, así los tienen. Tenemos los bolsos montonados, no podemos salir, no puedo salir para el otro lado. No puedo salir para el otro lado. Y estamos acá, bueno, el baño. Estamos cerrados, no tenemos nada, solamente el agua que nos traen cuando viene lo que es el almuerzo y la cena. No traen ni una escoba, ni siquiera para barrer, porque estamos tapando nuestra propia mugre y nos tienen asco. Asco, por favor, pedir ayuda a la gente del norte, que saben que somos todo el norte. Acá hay chicos que son de acá, de Orán. Bueno, yo soy de allá. Allá al frente también tenemos muchísimos compañeros, no los dejan salir, los de acá, sí los tienen acá. ¡Gracias!